Vamos allá, partida de perra. Dale, ahora sí es que... Puedo echar el último para bañarme, piquete. Y después de viros. Dale. No, se me dan que ya trabajamos. Vete, piscinera. ¿Tú haces piscina tarde? No, ya. Le mames raro a un güey que le da una paja a una caña. Que te doy mangarria a ti. Que te encorcico un perro que... Yo no sé. Yo atiendo una piscina en un hotel ahí grandísimo. Pero yo nada más voy por una hora y pico y viro pa la casa. Literal, man. Tenemos uno aquí. Sí, viene. Nada, p***. Ahí viene. A tu vas, man. A tu vas. A tu vas. Está un tiro, está un tiro rojo. Vamos, puchale. Está solo. Un tiro. Buenas, mi niña. Dale, que curo aquí. ¡Que vas, c***o! ... ¡Vocale! 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 ¡Vocale, c***o! ¡Vocale! Sin gana se acostó y todo empezó a matarlo como... como... ¡Dos vasito! Sí, dos vasito, c***o. ¡Vocale! Mira está aquí. Ahí vamos, vamos, c***o. ¿Dónde está? Mira. Tiro aquí, se tiró, está aquí arriba ¡Wing! ¿Qué es esto? Uno Dos muertos ¿Dónde vas, meneña? Queda uno arriba, ¿no? Mira, otro se ría de aquí, ¿tú? ¿Se ha matado a los dos aquí arriba? No, quedaba uno, ¿no? ¡Miro aquí, aquí, aquí! ¡Miro aquí, tírales! ¡No, estoy tirando! ¡Tiro allí, aquí! ¡No se ha tirado, bro! ¡Uno a ellos se tiró también! ¡Haz, tírales! ¡Ah! ¡Es rojo porque le está cajando atrás hasta el fin del mundo ese tipo! Vamos a la caja Le hay una pelatica roja A ver eso, vamos a la caja Vamos a ir arriba, a tirar un DROD Ahora tenemos que comprar el DROD a nosotros Hay gente que compraron el DROD ahí Ay mamá Joder, vamos a dar dinero a comprar el DROD Si, si, si A la arriba eh A la arriba A la arriba, a la arriba A la arriba A la arriba, va a estar el ZIP LAN Ahí está el Z-blank Para apagar los monstruos yo Ahí va Ahí va A otro Monter Entretenido por el juego Faram Z-blank No después Tris Dos No No después En la De la Pues De la No, no arriba, no, venga, vamos a apuntar el enzacima Me ha ido durísimo esto Dale, vayazo, mira, me tiraron una termita Venga a las perras, vamos a matar a ver Me maté el que estaba acá Yo maté a uno también aquí Ya, bueno, bueno Tenemos gente en contra, mira aquí, mira aquí Un equipo aquí, mira Dos ahí Yo maté a uno de casa a la pinga Mira, por poco, lo dejé Lo rompí y lo dejé Lo rompí, lo rompí, le metí dos, no hay paso Si le sigue tirando voy, lo pucheo Vamos, USB Se fueron Tírale que fui, tírale, tírale Cúbreme Se fueron, se fueron No están ahí ya, no están aquí Se fueron Sí Sí Pero yo sí lo voy a apuchar, ¿loíte? No se jura Sí, disparale, me está disparando Ahí, 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 sí, vete, vete, vete Te voy a caer, te voy a caer la rienda Ay, f***** suerte Se fue ¿Qué me dijo? No estaba orden Estaba concentrado Pero dijo algo Vale, maricón Lo que habías dicho Hay alguien más por aquí Tira el humo eso A ver, ahí, vea Me falta un prato y es bien la tienda ahí, bro Eh, lo compro, lo compro Necesito dinero, necesito dinero Yo lo compro, lo compro Hay dinero ahí Está aquí No, pero ese tipo no se quiso la vida, ¿no? Ay, ¿a dónde están tirando? Vale, venga Adelante, ahí Ah, no tiran más, eh No tiran más, coño de tu madre ¡Es no aquí! Eh, allá lo ve ¿Está ahí? Sí, por ahí Ya no va a estar la guía En la tienda hay una pila, me No, esto es lo mismo que se le van ahí No, Dios No, es mío, yo lo tiro ahí Yo lo tiré para allá, la marca salió allá y se tiró aquí Yo no entiendo eso Pero no está supuesto hacerme daño el tuyo, bro Y te hizo daño, no puede salir Sí, me quitó las placas Sí, sí, a mí las quitó todas Este juego es una perra, pinga Tengo otro, yo vi ¿Lo tiro para rotar? Sí, sí, sí Vamos para prisión Dale, vamos para prisión Oh, uno aquí por los moticos, hay uno Sí, sí, no, pero ese está arriba Este va a matar, tiene la altura ahí Ahora va a la prisión por acá Cae uno aquí ¿Me tiraron? Vamos, entra en pie Aquí en este tenemos uno Sí, sí, fue el que entró Vamos, niño Ya, ya, ya Hay otro más Dale Échase arriba ahí No corras, oye, son jugadorías Da una inyeccioncita Hay una pila ahí Deja que se vaya esa mierda Espérate Vamos a tirarle esto Aquí no va a entrar nada Cogió uno para la derecha Uno, y voy a partirle para arriba Cogió uno para la derecha Espera, espera, espera Mira Granada No va a ser otra vez Me dio Va a ser uno para arriba Vamos Vamos Dale, dale, dale Aquí Conmigo, conmigo Ya, el Chedo aquí El Chedo, el Chedo Se fue uno por la ventana ¿Aquí tienen el caja de balas? Eh, no Aquí abajo hay uno aquí No, porque ya estén los termas Yo que... Cogé la bala Cogé la bala Cogé la bala que está abajo Que la tiré Ya, yo la cojo Yo me la hiciera Si tú no viste que la tiré Cinco termas Ya, ya, a ver Están acá arriba, ven Están acá arriba Ahí Eh Sí, sí Y por fuera también se fue uno Que se me fue A pensar Que me vio con la monta Y se me han dado por ahí Ustedes se fueron por aquí Yo me fui por el otro lado Y los cogí a los dos Oh, oh Venga, venga Dale, que se fue Tengo otro Tengo otro Bueno Buena Buena Veo Claro, veo Esa es la actitud, vivo Esa es la actitud, papi Tú me conoces a mí Vamos que tengo la monta Ría, pinta Venga, que más cara a oro Dámela, dámela, dámela Hola Ay, Dios ¿Quién tiró eso? Arriba, solo hay gente Mira esto, como se bajan A bajar Vamos, vamos a esperar Aquí en la escalera Venga No, pero ahora van a correr Para el otro lado No, ahora van a arriérte Chito, van a arriérte Chito aquí Pega ahí Ay, papi Un tiro, man Los dos han un tiro Pues rompí las placas Le di una cantidad Es el cho Hay una que arriérte ¿Viene quien más? Chito, papi Me que mola termita eso Si, eso termita es el piso Y como quita, oye Vamos a ver lo que se tire Tenemos más cara a oro Vamos a ver lo que se tiren Y lo pelamos aquí al pasillo Tenemos no Bueno, tengo dos a steam Es este, ven Es este, ven Un poquito, mira Un tiro lo es Oye, te dije, vamos a pelarlo Le di, le di, le di Te lo dije, ya El otro aquí, mirate aquí Vamos Vamos, vamos Ahí Vale, veo Te digo, los pelamos No, pero, por cojones Me cayó Aquí fue el multi Hay otro más Dale, veo Dale Obvíense a mí Obvíense a mí No, tengo steam Espéalo, espéalo, roe Ahí Buena Aquí, roe Lo mío Como ese tipo se venía por ahí Que raro, bro Que raro está ese tipo Se está reviviendo Se está reviviendo Se me revivió Aceres Sí Tranquilo, tranquilo Dejamos la altura Míralo Míralo ahí, míralo Está abajo Míralo ahí, míralo Está subiendo Está subiendo Ah Buena, buena Dale, dale Estamos localmente Ya tengo un IPD Eso aquí Ya Tres contra dos Contra uno Pero está aquí Míralo, está aquí Dale, que está reviviendo El último Dale, que dale Dale, que dale Dairon me quitó el último tipo El último acero Le dio un tirito y lo mató Dale, que dale Cuidado Bueno, me robe Viste como le echaste a atrás Y cambió el rollo para este Dale los pedales Me spameo todo No, tranquilo Tranquilo, tranquilo El lío es que está así No, nada vamos a hacer Y yo haciendo media Que resurgent normal Y en la clasificatoria Ya, ya, ya está jodido Menos mal que te hagas por la pinga Porque ya Ya lo pensaste de esa manera Ya nos ganamos Uno más Jajaja Yo nunca pienso Resurgent como clasificatoria Yo voy a puchar a la ría de la gente Que sea clasificatoria Que sea no clasificator Eyy Asesino El asesino Le dicen el fucheador de la mandarria La asistente Buena perra El maquinista Es el que se mete dentro Y no se torne El maquinista Buena partida, Pipo Ay, ya, chiamo